La guerra en Gaza se ha trasladado a la Asamblea Francesa. El ministro de Comercio Exterior recriminó ayer a Francia Insumisa que siempre pasen por alto los atentados de Hamas del 7 de octubre. Y un diputado de esa formación de izquierdas sacó una bandera palestina como respuesta. Sancionado con expulsión durante 15 días, pero en el pasillo siguen los ánimos exaltados. Unos periodistas entrevistan a otro diputado de Francia Insumisa cuando otro franco israelí de centro-derecha les pregunta por qué le dan la palabra. El de izquierdas le insulta y así sigue esta discusión. En la calle, decenas de miles de personas en París han protestado dos días consecutivos por el último ataque de Rafat, con enfrentamientos con la policía cuando los han intentado dispersar. La situación en Gaza y Cisjordania muy presente es en esta campaña para las europeas, donde aquí hay una parte de la población, sobre todo de espectro de izquierdas, que pide que Francia reconozca también el Estado palestino. Una cuestión que divide también a los macronistas. La candidata a las elecciones europeas no se pronunció hace dos días en este debate, pero su número dos se ha mostrado favorable. Y el propio Macron dijo ayer en Alemania que siempre lo han defendido, pero matizó que se debía reconocer en un momento útil y no bajo la influencia de la emoción.